En el marco de paro de profesores que se presentó hace algunos meses, surgió la necesidad de reconstruir un nuevo calendario académico para recuperar la hora de clases que se disiparon. El Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación Departamental dieron unos lineamientos a cada municipio. En este caso para el municipio de Guarne, entonces la orientación que se nos entrega es reponer obviamente esos 34 días que no se pudieron trabajar en el marco del paro. Y para eso entonces se nos solicita que empecemos a trabajar algunos días festivos. El Ministerio de Educación pretende que se repongan las clases lo antes posible. Es decir, aparte de estudiar los sábados y días festivos, también se piensa en que los alumnos reciban formación en la que antes era la semana de receso escolar de octubre. Esto con el fin de que las clases vayan solamente hasta el 15 de diciembre. Además el rector de cada institución educativa será quien asuma dichas directrices para reponer el tiempo. Cuando se habla de que tenemos una actividad académica para un domingo, para un sábado o para un día festivo, pues la carita no es que sea la más velera que ponen tanto los estudiantes como los padres de familia y por supuesto los profesores, los profesores han sido muy receptivos en esta ocasión, dado que hay un acuerdo desde la Federación de Educadores de Colombia con el Ministerio de que justamente ese paro se va a recopilar de esa manera. Además el secretario de Educación afirma que según la directriz es que no haya semanas laborales de seis días, pero habrá momentos en los que es necesario para cumplir con estos días de reposición en su totalidad. Además, completando con las inquietudes que muchos padres de familia han demostrado debido a que la semana del 21 al 26 de agosto será la final departamental intercolegiados en el municipio de Guarne y nuevamente los estudiantes de la zona urbana serán desescolarizados. El secretario de Educación y Cultura quiere aclarar que no es una petición del municipio el que se realicen los juegos en el municipio, sino que es una directriz exclusiva de Indeportes Antioquia y del Estado como tal. Por este motivo le explica a la comunidad lo sucedido y las medidas que se tomarán frente a esta inquietud. Hemos tomado la decisión obviamente de enviar a los estudiantes a la casa con talleres en cada una de las áreas específicas y de las asignaturas. Actividades que muchas son físicas, que muchas son vía web, ya sean por blog, ya sean por correo electrónico y demás, pero es importante aclarar que todos los docentes, todos los docentes de ambas instituciones estarán laborando. Inclusive el lunes 21 de agosto, que es festivo, los maestros que estuvieron en cese de actividades por el paro de maestros pasado deberán reponer el tiempo. El secretario de Educación enfatiza que los docentes estarán laborando normalmente en la semana de los intercolegiados y los estudiantes dispondrán a desarrollar los talleres y actividades de manera virtual, dando así cumplimiento a albergar a los 2.700 deportistas y a que los alumnos obtengan actividades académicas extracurriculares. Todos los docentes, para poder entregar todo el colegio y estar muy tranquilos con ese trabajo, los docentes van a estar laborando desde el parque educativo, el Ida del Conocimiento. Se van a adecuar las aulas y van a estar aquí en jornadas.